De las 365 mujeres asesinadas en el primer cuatrimestre del año, el 57.5% se investigan como homicidio culposo o accidental, el 38.6% se cataloga como homicidio doloso y apenas el 1.09% ha sido tipificado como feminicidio. Así lo indican las cifras entregadas por la Fiscalía General del Estado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que son difundidas a través de su reporte de información sobre violencia contra las mujeres. Sobre las víctimas de feminicidio, el informe indica que el Estado de México se mantiene a la cabeza con 36 víctimas, seguido de Veracruz con 23 y Nuevo León y Oaxaca con 22 respectivamente. En el caso de Guanajuato figuran los últimos lugares al solo admitir cuatro casos bajo este tipo penal. Sin embargo, la realidad es completamente opuesta e incluso los casos de víctimas de mujeres de homicidio doloso se han registrado 141 en Guanajuato, ubicando en el primer lugar nacional, seguido del Estado de México con 117 casos y Baja California con 72. La mediación por tasa por cada 100.000 mujeres es muy ilustrativa, pues Colima es el primer lugar con 8.7 y le sigue Guanajuato con 4.3. Informo para Zona Franca, Alfonsina Ávila. ¡Gracias!